¿Has recibido en tu Instagram mensajes de marcas ofreciéndote la oportunidad de volverte promotora y no has aceptado por miedo a que sea una estafa? Pues estás en el video correcto porque el día de hoy lo averiguaremos. En los últimos meses he recibido mensajes de esta índole y les juro que hasta yo me estoy muriendo de curiosidad de saber si eso es una estafa o no y es por eso que el día de hoy voy a elegir una de las marcas de manera súper random. Vamos a pedir, vamos a ver todo el proceso y vamos a averiguar si es una estafa o no. He estado los últimos minutos viendo mis mensajes en Instagram y les quiero decir que se me hace súper curioso como todas las marcas siguen más o menos el mismo patrón. Al principio te elogian y te dicen que les encanta tu página, que tus fotos están padrísimas, ya de ahí te hacen la oferta de volverte promotor y terminan preguntándote la pregunta del millón. ¿Quieres conocer más sobre el modelo de negocio? ¿Tu emocionado de que te elogiaron, de que te hicieron la oferta? Pues terminas diciendo que sí y ahí es cuando lanzan la bomba. Te dicen que para volverte promotor tienes que comprar productos de su página. Van a ser muy generosos y te van a dar un 40 o 50% en tu compra total. También te van a dar un código promocional para tu comunidad para que si usan tu código y compran les van a dar un 10 o 20% de descuento dependiendo la página. Y terminan el mensaje diciéndote que esta es una oferta limitada, que te apures porque solamente tienen tres espacios para que te vuelvas promotor. Y ya de ahí las cosas se me están haciendo un poquito raras porque el hecho de que te apuren y te digan oye, es una oferta limitada, es de ya. Como que me hace pensar, y es solo una suposición, no estoy segura, pero me hacen pensar como que no quieren que investigues mucho de la marca o que te piensen las cosas dos veces. También el hecho de que yo tenga que pagar por la mercancía. Digo, entiendo, esto es un negocio, quieren que las cosas sean equitativas, pero a la vez digo, o sea, son ellos los que se ponen en contacto con nosotros, quieren que nosotros promocionemos la marca y al final tengo que pagar, o sea, es una promoción gratis y ni siquiera gratis porque al final a quien le está costando es a mí. Después de ese pequeño coraje, sí, lo admito, me enfurecí un poco, ya elegí la marca que voy a estar poniendo a prueba, se llama Coco en Eden, que es una marca que vende joyería y lo que me llamó la atención es que se hacen llamar una marca que es sustentable, ayudan al planeta Tierra a no contaminar tanto y al igual es una marca que es bastante costeable. Entonces tengo mucha curiosidad, en serio estoy haciendo changuitos para que esto no sea una estafa porque sí, sí, estoy muy feliz de haber sido contactada por esta marca. Voy a ver sus productos y voy a hacer el pedido. Ya estoy aquí en la página oficial de Coco en Eden y quiero decirles que si yo fuera a toparme esta página de manera random no me sentiría estafada, la verdad que es una página muy bien establecida, se ve de confianza y aquí tienen un tab que dice sobre nosotros, quiero ver. Igual vuelven a mencionar que es una marca de joyería, que vende productos a buen precio, que son buenos con el medio ambiente. Lo único es que no logro ver de dónde es esta empresa. Creo que es europea porque todos los precios los ofrecen en euros pero no estoy 100% segura porque en ningún lugar lo dicen. Y digamos, yo quiero ya entrar a la sección de joyería, voy a ver qué me voy a pedir. Me llama la atención un collar y viendo aquí los collares, veo que no están a mal precio, unos 50 euros en promedio. Se me hace un poco elevado el precio, la verdad es que no se me hace así que tú digas, baratísimo. Tengo la curiosidad de ver de qué están hechos estos collares y al parecer están hechos de acero inoxidable pero están bañados en oro de 18 kilates. También dicen que toda su joyería es hipoalergénica, lo cual me parece muy bien. Y a ver, vamos a entrar a otras secciones a comparar un poco más los precios. Digamos, vamos a la sección de los aretes. Y bueno, igual la sección de aretes, casi todos los aretes están en un promedio de 60, 55 euros. Les digo, no se me hace la joyería más baratísima pero bueno, pues está ahí dentro del mercado. Entonces, mis nenes, voy a continuar explorando para ver qué me pido y los veo dentro de unas semanas ya que llegue la joyería. Hola, mis nenes, han pasado unas dos semanas desde la última vez que nos vimos y les quiero dar un update. Les quiero decir que me encantaría, en serio, me gustaría muchísimo. Estarles mostrando el día de hoy la joyería, pero adivinen, jeje, no han llegado. Lo que sí quiero decir es que la empresa sí me envió una orden de confirmación de envío pero en ningún momento me ponían el número de rastreo. Decía el número de rastreo y estaba totalmente en blanco. Lo cual me hace sospechar un poquito y ya me hace sentirme algo insegura. Otra cosa que me llamó la atención de la orden de envío es que me dicen que la empresa responsable del envío se llama China Yangwen. Lo cual se me hace raro considerando que es una empresa que vende sus productos en euros. De lo que investigué, creo que la sede está ubicada en el Reino Unido. Entonces, ¿por qué rayos los productos están siendo enviados desde China? Esa es mi pregunta. Lo que me hace pensar es que ellos compran los productos de China, les toman fotos bonitos, les aumentan el precio a euros y ya los envían como si fueran sus propios productos. No estoy muy segura, es mi suposición. Ahora tengo muchísima más curiosidad de ver la calidad de la joyería una vez que llegue. Entonces, yo creo que lo que ahorita voy a hacer es que les voy a enviar un correo, les voy a preguntar, oye, ¿qué onda con mi envío? ¿Cuál es el número de rastreo? Para yo saber más o menos dónde está. Y así sentirme más segura de que no estoy siendo estafada. Estoy súper contenta porque después de varias semanas, por fin hemos recibido nuestro paquete de coco en Iden. De lo que recuerdo, la última vez que nos vimos, les dije que estaba un poquito nerviosa porque no me enviaron el número de rastreo. Les envié un correo y me lo enviaron. Y con eso les puedo confirmar al 100% que el paquete sí fue enviado desde China, que es el primer producto que me preocupa un poquito sobre la calidad de los productos. Otra cosa es que así fue como me enviaron, tal cual este es el paquete. Les recuerdo que la empresa se hace llamar que cuida al medio ambiente. Y he visto otras empresas que te envían hasta el paquete biodegradable. Entonces, aquí desde primera instancia les pongo una tache. Y cada joya viene en su caja de coco en Iden. Estoy viendo la página y el nombre del modelo de este collar es Gaya y está en 56 euros. Si recordamos, esta escollería que está hecha de acero inoxidable, pero está bañada en oro. Pero ya desde ahorita les puedo decir que la calidad de este producto es bastante baja. Y es más, me llega el olor a puro acero. Estoy casi segura que no tiene nada de oro. Viendo también a la modelo, puedo ver que el collar le llega más o menos como a esta altura. Y si yo fuera a probármelo, podemos ver que me queda muchísimo más largo. Lo que me hace sospechar que a lo mejor sí es un producto totalmente diferente al que ellos promocionan. El siguiente producto son esos aretes que se llaman Vida y están en 48 euros. Y de nuevo, la calidad está terrible. Es más, si yo los analizo aquí de cerca, casi casi puedo ver los pincelazos. Como que me da a pensar que nomás los pintaron de dorado. Y con eso están diciendo que están bañados en oro. También en la página, como van a poder ver, se ven unos aretes que están un poco más pequeños y gruesos. Y estos, como vemos, son muy delgados y un poquito más grandes en circunferencia. ¿Se acuerdan de que tenía la sospecha que Coco de Niden compra sus productos en otras tiendas y los revenden a un precio muchísimo más caro? Pues no me podía quedar con la duda. Entonces ahorita me metí a Alibaba y de manera súper sencilla busqué arete de oro. Y casi los primeros que me salieron son los aretes que pedí. Y no lo van a creer, están en $3.70 a $4.68 cada par. O sea, sí, están vendiendo los aretes que compran a un precio baratísimo, a un precio exorbitante. Entonces Coco de Niden, me decepcionas muy, muy mal. Y ya no tan emocionadas, les quiero enseñar el último producto que es otro collar. Este se llama Cardi y está en $64. O sea, súper caro en mi opinión para la calidad que hemos estado viendo en los productos anteriores. Y ahorita le estuve haciendo una inspección y qué onda, ya viene hasta roto. Vean, no sé si lo van a poder ver. Pero aquí vemos que un eslabón ya está roto. Y estando la cadena tan delgadita y delicada, pues sí, me daría miedo que se me rompa. Y esta, más que ninguna otra de las piezas, huele muchísimo a acero inoxidable. Y pues, ¿qué les digo, mi nena? La verdad que estoy súper decepcionada y desilusionada con lo que me enviaron. Y bueno, mi nenes, con eso llegamos al final del video del día de hoy. Espero que hayan aprendido de mis errores para que no caigan en este tipo de engaños. Y si les gustó este video, vayan a ver este, en donde les comparto 6 tips para obtener la foto perfecta para tu Instagram. Les agradezco por haber visto este video. Les quiero decir que les mando muchos besos, muchos abrazos y los veo hasta la próxima. Bye!